A continuación, competencia digital y TIC musicales en la formación inicial, docente. Vais a presentar los dos, Rosa María Serrano y Óscar Casanova. Buenas tardes a todo el mundo, gracias por estar aquí presentes. Ella, Rosa María Serrano, yo soy Óscar Casanova, los dos somos profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Venimos un poco a hablar de esto, competencias digitales, musicales en la formación docente. Bueno, vamos a ver, estamos realmente, como ya se ha dicho en alguna ocasión esta tarde, estamos en el siglo XXI. Estamos hablando que nuestros estudiantes son nativos digitales. De acuerdo, no podemos pensar en enseñar igual que en el siglo XIX. De acuerdo, entonces, bueno, pensamos que la competencia digital, precisamente, pues hay que, bueno, pues enseñarla, por así decirlo. ¿Vale? Pero además en sus tres, digamos, fases o potenciales, que son la instrumental o tecnológica, la pedagógica y la reflexiva. ¿Qué es lo que ocurre? Nos hemos dado cuenta que, si analizamos un poco, precisamente, esa competencia digital en el profesorado, pues es mínima. De acuerdo. Si a eso le añadimos que, bueno, que queremos potenciar esa competencia, pero además dentro de lo que es la enseñanza musical, nos sale un proyecto de innovación que hemos estado, digamos, trabajando durante dos años. De acuerdo. El objetivo principal, lo tienen ustedes ahí, bueno, lo tenéis vosotros ahí. Desarrollar la competencia digital mediante el conocimiento y uso apropiado de varias TIC, para introducirlas de manera óptima y crítica en el proceso educativo, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí se derivaban varios, digamos, objetivos específicos. Y, bueno, hablemos ya del contexto. Se ha llevado a cabo este, digamos, proyecto de innovación durante dos cursos en la Universidad de Zaragoza. Y se ha realizado con estudiantes del máster en profesorado y con estudiantes del grado en educación primaria. Tenemos que tener en cuenta que la metodología que se ha llevado a cabo en estos dos cursos ha sido una investigación en acción en equipo docente, donde, por un lado, se ha tenido que trabajar el profesorado de una determinada manera y, consecuentemente, los estudiantes. Y le paso ya el micrófono a mi compañera, que me estoy quedando. Pues, principalmente, como vemos aquí, para los profesores ha habido una gran búsqueda y análisis de diferentes programas y de aplicaciones. Y después ha habido el pensar en la propuesta, de cómo llevarla a los alumnos. Porque teníamos muy claro que queríamos que pasaran de ese rol discente, en el que ellos tenían que vivenciar las TIC con su propio uso, a realizar una serie de sesiones específicas en las que el alumnado aprendía a manejarlas mejor, y hasta la práctica autónoma en la que ellos las utilizaban ya como profesores. En el curso 12 y 13 nos hemos centrado en programas para ordenadores. Programas muy variados, tanto finales, D-City, ActiveCatcher, PDF2Music, que servían muy diferentes herramientas, desde editores hasta conversores. En el curso 13 y 14 nos decidimos trabajar también sobre tabletas digitales y sobre teléfonos inteligentes. Y lo que nos pretendíamos también era buscar aplicaciones que fueran gratuitas, para que el alumnado pudiera manejarse sin tener un coste específico, más que su propio tableta o móvil. En cuanto a la evaluación, hemos realizado un minucioso análisis y seguimiento a lo largo de todos los dos años, tanto al principio como durante y después, y hemos utilizado diferentes procedimientos. Destacamos sobre todo los cuestionarios y las propias programaciones y las rúbricas que hemos utilizado. Los resultados, realmente creemos que es un impacto muy positivo, y que hemos conseguido el desarrollo en las tres dimensiones que hemos marcado de las competencias, tanto en el ámbito instrumental, didáctico, como crítico-reflexivo. En el ámbito instrumental, vemos como la experiencia previa que los alumnos tienen, hablando siempre en el ámbito educativo, era mínima, tanto en la pre-universidad, universidad, como en el centro de prácticas. Sin embargo, con este proyecto de innovación, realmente la experiencia se ha visto significativamente desarrollada. Aquí tenemos algunos de los programas y aplicaciones que mejor han sido valorados en estos dos cursos. Y vemos como al principio el conocimiento previo era incluso nulo en muchos de ellos, y como gracias al proyecto, la visión del alumnado sobre su utilidad y la autonomía que ellos han conseguido ha sido muy elevada. En lo que respecta a la competencia digital didáctica, de cómo el alumno se ha hecho con estas herramientas para llevarlas de verdad a formarse como profesor, pues realmente han pasado desde el rol del alumno y las han aplicado en tareas reales que se podían llevar a diferentes niveles de la escolaridad, a que ellos mismos, como vemos en la foto, pues son los que en sus propias propuestas de programaciones didácticas en diferentes niveles, bien de primaria, de secundaria o de bachillerato, han sabido aplicarlas y crear sus propias herramientas y recursos. Y en cuanto a la competencia digital crítico-reflexiva, sí que se ha visto también una gran toma de conciencia sobre la importancia de su utilización y sobre las ventajas, pero también sobre los inconvenientes que conlleva su utilización. Y por ello han estado más despiertos ante la posibilidad de tener un plan B en cuanto a la justificación de su uso tecnológico. Nos llamaba mucho la atención porque sobre todo en los cuestionarios previos al proyecto de innovación, pues valora mucho utilizar las nuevas tecnologías por la motivación en el alumnado. Sin embargo, aquí vemos que después del proyecto le da mucha más importancia al enriquecimiento del proceso educativo. Como conclusiones, simplemente resaltar otra vez que hemos conseguido un desarrollo competencial digital completo en las tres dimensiones que nosotros queríamos, que hemos facilitado su estudio autónomo y que esto, igual que lo hemos aplicado en el ámbito de lo que es la música, es muy fácil y muy sostenible para llevarlo a otras áreas que no sean la específica musical. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!